Cierta escalera mecánica viaja a una velocidad de 12.1 metros por minuto y su ángulo de inclinación es de 27.1 grados. Se nos pide que determinemos el componente vertical de la velocidad, y luego cuánto tiempo llevará un pasajero para viajar 13.1 metros verticalmente. Representemos la información dada usando un vector donde debido a que el ángulo de inclinación es 27.1 grados, el ángulo entre el eje X positivo y el vector, es 27.1 grados digamos que el vector es este vector aquí. Lo que significa que este ángulo aquí es de 27.1 grados. Esto se llama la dirección del vector. Tenemos que usar el ángulo theta para representar este ángulo y debido a que la escalera mecánica viaja a una velocidad de 12.1 metros por minuto, la magnitud o longitud del vector es 12.1. También etiquetemos eso. Y ahora dibujemos los componentes horizontal y vertical de este vector, donde este sería el componente horizontal. Vamos a etiquetar esta X. Y este sería el componente vertical. Vamos a etiquetar esto y, para responder a nuestra pregunta, necesitamos encontrar el componente vertical, pero seguiremos y encontraremos ambos componentes y explicaremos el significado de ambos. Observe como al dibujar los componentes horizontal y vertical, ahora tenemos un triángulo rectángulo que podemos usar para resolver X y Y. Observe que el componente X es adyacente al ángulo. Y sabemos que la longitud de la hipotenusa es 12.1. Y por lo tanto, sabemos que el coseno de 27.1 grados debe ser igual a X dividido por 12.1. Podemos resolver para X multiplicando ambos lados por 12.1, lo que nos da X es igual a 12.1 veces el coseno de 27.1 grados. Del mismo modo, podemos afirmar que el seno de 27.1 grados es igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa, que se divide por 12.1. Resolviendo Y, tenemos Y es igual a 12.1 veces seno de 27.1 grados. Y ahora al encontrar X y Y, podemos determinar los componentes X y Y del vector dado. Podríamos haber encontrado esto un poco más rápido usando la ecuación que se muestra a continuación, donde si un vector V forma un ángulo theta con el eje X positivo, entonces la componente X es igual a la magnitud de V veces coseno theta, que es lo que tenemos aquí, y la componente Y es igual a la magnitud de V veces seno theta, que es lo que tenemos aquí. Y ahora iremos a la calculadora. Y se nos dice que redondeemos al valor posicional décimo. Primero queremos asegurarnos de que estamos en modo grado que somos. Y luego entramos en 12.1. Coseno 27.1 grados y 12.1. Seno 27.1 grados. Redondeando a las décimas, el componente X es aproximadamente 12.8, y el componente Y es aproximadamente 5.5. Ahora que tenemos los componentes aproximados, analicemos lo que esto significa. El componente horizontal OX de 10.8 indica que la escalera mecánica viaja a una velocidad de 10.8 metros por minuto horizontalmente, y el componente vertical OY de 5.5 indica que la escalera mecánica viaja verticalmente o hacia arriba a una velocidad de 5.5 metros por minuto. Entonces, para la primera pregunta, el componente vertical de la velocidad de 5.5 metros por minuto. La segunda pregunta es cuánto tiempo le tomará a un pasajero recorrer 13.1 metros verticalmente. Para esto, necesitamos recordar que la distancia de la fórmula es igual a la tasa multiplicada por el tiempo. La distancia vertical es de 13.1 metros, y la velocidad vertical es la velocidad de 5.5 metros por minuto. Entonces tenemos 5.5 para R, y T es el tiempo en minutos para resolver T, dividimos ambos lados por 5.5. Simplificando, T es aproximadamente 2.4. Lo que significa que el pasajero tardará aproximadamente 2.4 minutos en recorrer 13.1 metros verticalmente. Espero que hayas encontrado esto útil. O, vemos cuando cuatrozo, Ciudad